Buenas Buenas Estamos en la estación de Ikebukuro, bueno, fuera de la estación de Ikebukuro Para ser más exactos, rodeando la estación de Ikebukuro y buscando alguna manera de pasar al otro lado sin tener que meternos Un poco difícil, pero bueno Sí, ya hemos llegado hasta una punta y hemos visto que no se puede cruzar porque están las vías del tren así que vamos a intentar cruzar por el otro lado Teníamos que haber seguido el camino de allí Bueno, no nos hemos puesto a grabar antes porque yo tenía un plátano en la mano y no podía tirar ninguna parte, nos hemos atravesado medio barrio con el plátano en la mano y como que... porque aquí es que el sistema de basuras es muy complicado, ya tomaremos un vídeo solamente para explicarlo Y bueno, pues estamos en la estación de Ikebukuro porque tenemos que ir al ayuntamiento Otra cosa que es muy complicada A lo que ya hemos ido y hemos rellenado un montón de papeles y un montón de cosas, pero seguimos teniendo que rellenar papeles Mmm, huele a dulce Aquí huele a comida en todas partes Bueno, supuestamente ya tenemos nuestra tarjeta de residencia que conseguimos en el aeropuerto con dificultad rellenando un montón de formularios También tuvimos que rellenar un formulario para salir Luego fuimos al ayuntamiento y rellenamos otro formulario que no tengo ya muy claro para qué fue Creo que es para decir que vivíamos donde vivimos Hemos alquilado un pisito muy mono, después os lo enseñaremos Esto es pleno Ikebukuro Mola, ¿eh? Bueno, no está mola más porque hay luces por todas partes Pero bueno, tampoco... Ahora está lleno de gente, como podéis ver Dentro de la estación hay todavía más gente, siempre hay muchísima gente Cuando nos bajamos del tren por primera vez con todas las maletas que llevábamos la gente se nos quedaba mirando y además no podíamos pasar porque era todo muy estrecho Y... Y nada, y eso, esto de Ikebukuro Un McDonald's Hay 30 millones de McDonald's por todas partes Y tiendas de comida, tiendas de comida por todas partes Un Subway Tienes ganas de comer a todas horas porque están todo el rato vendiéndote la comida Y nada y eso, vamos al ayuntamiento porque vamos a empadronarnos oficialmente para poder hacernos la tarjeta de la universidad y también vamos a por nuestro seguro sanitario Y aquí me encanta porque todo está lleno de música Vayas a donde vayas, incluso se mezclan las músicas Sí, fuimos el otro día a un centro comercial que está por aquí cerca también que viene a ser como el corte inglés de España pero yo creo que bastante más grande aunque bueno, siendo Tokio, todo es más grande, ¿no? Y se llama el Maruichi Lo que pasa es que en el cartel pone 0101 o círculo 1, círculo 1 Entonces, parece que pone hoy hoy Y nosotros la llamamos el hoy 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 Que es más divertido y es más... Se hace más ameno Maruichi también es gracioso El otro día cogimos también este camino y no nos perdimos O sea, tuvimos suerte, regalamos la estación por el lado bueno Y hemos dicho, ¿por qué no vamos a probar el otro lado? Y ha sido un error Me acabo de comer o la bicicleta Y ha sido un gran error Bueno, ya seguimos grabando luego Vale, gracias Di hola Es súper precioso Es súper precioso